que tal amigos saludo cordial ojo a como se están colocando las cosas entre rusia y eeuu por el tema del despliegue de misiles con capacidad nuclear del norte y la otan en europa especialmente en alemania y en reino unido dios mío pareciera que no hubiera sensatez entre los gobernantes y quisieran llevar esto a un punto de no retorno y dios no lo quiera rusia le está advirtiendo las últimas horas a occidente quien le hace el llamado es el ministro de asuntos exteriores viceministro sergey ryakov aseguró que su país se está preparando para diversos escenarios incluyendo lo titulan como indeseables en el ámbito de un posible aumento significativo de las capacidades nucleares por parte de eeuu dice el funcionario que están preparados para eso para que toda la lógica del comportamiento de washington en ese sentido conduzca a que seguirán ese camino pero mientras no haya decisiones todavía mientras no se haya concretado qué ocurrirá con los bombarderos estratégicos estadounidenses de 52 en el futuro tendremos tiempo para calcular según ryakov diferentes opciones y una vez más en el caso de responder a posibles acciones de alemania junto con eeuu en europa en territorio de la unión europea prever la forma más eficaz y menos costosa de responder puntualizó el funcionario del kremlin el vice canciller manifestó que el anuncio de washington de suministrar bombarderos nucleares a berlín podría suponer un freno a las conversaciones sobre estabilidad estratégica entre rusia y eeuu tema que se analiza su avance me gustaría recordar que su día antes de que suspendiéramos el tratado de estar planteemos la cuestión de la posible modificación de los bombarderos pesados de la fuerza aérea estadounidense de forma bastante exhaustiva y profesional como estaban llevando a cabo dicha modificación en parte de su flota de bombarderos pesados este fue uno de los temas junto con el ya conocido asunto de la retirada de los portaaviones de ojivas nucleares por parte de los estadounidenses dijo ryakov no entraré ahora en los detalles de todo esto porque el tema ha perdido su relevancia dada nuestra suspensión del tratado pero también podremos ver en este ejemplo que no hay límites en cuanto a la forma de tratar las capacidades de armamento nuclear estratégico en eeuu desde la pasada semana las autoridades de la casa blanca anunciaron que comenzarán a desplegar capacidades de juego de largo alcance en alemania en 2026 en un supuesto esfuerzo por demostrar compromiso con la otan y la defensa europea anuncio que ha tenido varias interpretaciones pero en su mayoría coinciden en que esto sólo busca desencadenar una nueva carrera armamentística según las palabras declaraciones de el vice canciller ruso sergey ryakov de otro lado escuchemos amigos porque el ministerio de la defensa de rusia en las últimas horas informó que detonaciones de lanzacohetes múltiples grad destruyeron una concentración de personal y material bélico ucraniano en la zona del conflicto las dotaciones de artillería rusas en constante y rápido despliegue y cambio de posiciones de tiro continúan lanzando ataques precisos las 24 horas del día contra objetivos militares posiciones fortificaciones convoyes y miembros de las fuerzas armadas de ucrania en el área de combates al respecto uno de los oficiales de las dotaciones de lanzacohetes explicó a la prensa las acciones para no dejar avanzar al enemigo trabajamos todos los días disparamos una o dos salvas dependiendo de la intensidad de las hostilidades atacamos principalmente las congregaciones de efectivos y material bélico interrumpimos las rotaciones y no permitimos que el enemigo levante la cabeza en absoluto por otra parte igor konachinkov portavoz del ministerio de la defensa de rusia explicó que el trabajo que se viene desplegando por parte de las tropas que manejan los sistemas de misiles antiaéreos pancir 1 a la hora de defender las tropas rusas frente a los tanques incesantes de drones ucranianos las dotaciones de los sistemas cañón misil pancir es 1 vigilan día y noche el espacio aéreo sobre las posiciones de las tropas rusas para destruir objetivos aéreos el sistema cuenta con 12 misiles antiaéreos y dos cañones automáticos de 30 milímetros de calibre provistos de 1.400 municiones mientras no hay luces sobre el inicio posible el proceso de negociación para poner fin al conflicto en ucrania siguen arreciando los mecanismos de reclutamiento lo cual lleva a la ciudadanía a cometer actos graves como la quema de autos militares implicados en el proceso de reclutamiento hasta la autolesión de mujeres que se prende fuego frente a un tribunal en la provincia de kiev porque su esposo o su familiar fuera reclutado por el ejército ucraniano y le nieguen un aplazamiento el presidente ruso en las últimas horas vladimir putin se reunió el viernes por videoconferencia con los miembros permanentes del consejo de seguridad para tratar la cuestión de seguridad en eventos multitudinarios y esto con respecto a lo que pasó con donald trump lo que ha pasado en este sentido por ejemplo con el primer ministro de eslovaquia están reforzando la seguridad del presidente vladimir putin el jefe del estado para inaugurar las reuniones han dicho hoy que están discutiendo algunos temas relacionados con la garantía de seguridad interna en el periodo de la celebración de importantes eventos públicos y políticos el presidente ruso se dio la palabra por ejemplo al jefe de la del servicio de seguridad alexander bonnikov que presentó un informe a la reunión del consejo de seguridad asistieron el ministro ruso mihaid misushin la presidenta del consejo de la federación valentina madbienko el vicepresidente del consejo de seguridad dimitri el jefe de la administración presidencial anton baino y entre otras personalidades que estuvieron presentes para tocar este tema esencial sobre todo en teniendo en cuenta lo que viene pasando con mandatarios en el mundo y la seguridad respectiva en eventos públicos cuando conoces